Y se van los baños, y se van las vidas Y sigo perdida por los laberintos de la soledad Rodeada de todo, y llena de nada Me desvisto y lloro, frente a los espejos de la realidad Y es que no me repito a dormir otra noche sola Con deseos corriendo por mi piel, como en esas olas Intentando tu cuerpo en la pared, arrabe el teléfono Empapada de ganas de amar, y solo el silencio Y abraza, y sigo perdida por la... ¡Gracias! ¡Gracias!